¿Qué tal? Lectores de Yo Influyo, el día de hoy tenemos a Alejandra González del Instituto de Análisis de Política Familiar y acaba de regresar de una cumbre en Nueva York. Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Explícanos, por favor, ¿cuál fue el objetivo de visitar Nueva York en estos días? Claro que sí. Pues mira, le comparto a todos los lectores de Yo Influyo, seguramente ya conocen que la ONU cada año tiene un evento en torno a la mujer, que es la Comisión del Estatuz Jurídico y Social de la Mujer. Y este año el objetivo, el tema central de la comisión fue el Sistema de Protección Social, Acceso a Servicios Públicos e Infraestructura Sostenible. Y pues nosotros como instituto que buscamos promover políticas públicas, uno de nuestros ejes centrales pues es la mujer. y el objetivo fue poder ir a conocer un poco más de la realidad social que vive la mujer a nivel internacional y que también, como nuestro país, va a plantear ante las Naciones Unidas. Entonces justo está a la vanguardia, tener ese conocimiento de cuáles son las principales problemáticas que es curioso, pero muchas veces a nivel mundial se repiten, ¿no? O sea, son las más centrales que hay que atender. Entonces el objetivo fue ese, ir a estar, conocer, para poder diseñar mejores acciones de solución. Ahora bien, dentro de ustedes, dentro de su instituto, ¿cuál es el interés que tienen ustedes sobre el tema de la mujer? ¿Por qué se interesan ustedes en este tema específicamente? Claro que sí. Pues mira, el tema de política pública es algo que se habla mucho, ¿no? Que es importante trabajar. Y nosotros creemos que tenemos una corresponsabilidad con el gobierno para resolver varios problemas, pero uno de los principales que hay que atender es todo lo que enfrenta la mujer. Y son muchísimos. Simplemente en esta cumbre se habló de varios de ellos, ¿no? El tema de conciliación vía trabajo, el acceso a servicios públicos, de salud, el tema de reconocer el trabajo doméstico y no remunerado, el tema del embarazo adolescente, muchísimas cosas, ¿no? Incluso otros muy fuertes que son el tráfico de personas, en el que están involucrados niñas y mujeres. Entonces, uno de nuestros ejes de trabajo es la mujer y pues nuestra intención es realmente poder proponer soluciones que ayuden a la mujer en conjunto con sociedad civil y gobierno, ¿no? Y que tengan una perspectiva de familia que es el, pues nuestro, ¿cómo le llamaríamos? Aporte de valor, nuestro valor agregado, ¿no? Porque realmente, si hablamos de sistemas de protección social, sí creemos que la familia es el principal sistema de protección social de la mujer y creemos que hay mucho que hacer para reforzar a la familia que sea realmente este ámbito de protección y desarrollo de niñas y mujeres en todas sus etapas y en todo el ciclo vital. Ahora bien, mencionas que la familia es esta protección como muy importante hacia la mujer. ¿Qué detalles encontrarías que la familia aporta a la mujer? Pues mira, simplemente creo que el tema de familia y persona es algo que no se puede separar. Al final, todo ser humano, pues nace en una familia, ¿no? Ya sea completa o a lo mejor con alguna situación, ¿no? A lo mejor nada más con un padre, ¿no? Con una madre soltera, pero al final toda persona nace en la familia y así como no se puede dividir a la persona de la situación familiar que muchas veces le ayuda, la promueve o a veces la, pues también le puede afectar cuando esta no es lo que debe ser, tampoco se puede separar el tema de mujer del tema de familia. La mujer, pues está en su etapa de niñez, inmersa en una familia, después en su adolescencia también, cómo influye la cercanía de sus padres, ¿no? A veces de un solo de los padres, ¿no? En su desarrollo, en su protección y más adelante, pues muchas de ellas toman la decisión de formar una familia y ¿qué sería de las mujeres? Sería algo mucho mejor para ellas su realidad si realmente potenciáramos a la familia, hiciéramos políticas orientadas a la familia que fortalezcan esa institución y que también le faciliten a ella su desarrollo y además, pues que puedan complementarlo con la realidad que viven las que tienen una familia, ¿no? Y incluso las que no, que también tengan esta red de apoyo que las respalde, ¿no? En su desarrollo profesional y personal. Yo creo que mencionas una cuestión que es muy importante. Desgraciadamente yo creo que la sociedad contemporánea nos obliga a pensar como individuos, pero en realidad tocas un concepto muy importante que es el de la persona. La verdad es que una persona nunca deja de estar relacionada. Puede ser laboralmente, tienes compañeros de trabajo, tienes clientes, tienes superiores, tienes personas a tu cargo, pero nunca estás completamente aislado. Si trabajas, trabajas para alguien o trabajas por alguien. Y como bien mencionas, pues nadie nace de generación espontánea, ¿verdad? Entonces todos tenemos un vínculo más sano o un poco más difícil o complejo, pero todos tenemos estos vínculos, ¿no? Y creo que nos hemos como atomizado. No sé tú qué opinas en esta cuestión. Totalmente. Realmente sí es un problema el creer que, pues, caer en una visión individualista. Y sí estamos viéndolo. Incluso en el ámbito de política pública a veces caemos en el error de tratar de simplificar un problema a nivel individuo, ¿no? Cuando, como personas, pueden ser multifactoriales los problemas y tienen relación con otras personas, ¿no? Por ejemplo, el tema de mujer no se puede separar también de la realidad del hombre, ¿no? O sea, también se debe complementar con el tema de familia también se debe de considerar porque al final estamos relacionados con todas estas realidades, ¿no? De la persona. Entonces... Ahora bien, pues, ya partiendo de este punto de que, pues, todos estamos relacionados de una u otra manera. También nuestros clientes y patrones y compañeros también tienen su propia familia y también tienen que responder a estas realidades personales. ¿Cómo podríamos o qué piensan ustedes de esta relación, de esta vinculación familia-trabajo? Uy, la verdad es que es un tema que nos preocupa bastante. Queremos empezar a impulsionar en ese tema también porque vemos que es algo relevante. Incluso el día de ayer se aprobó una iniciativa para poder tener ya un día oficial de la conciliación vida-trabajo que nos dio muchísimo gusto como instituto. Y nosotros creemos que se puede hacer mucho si acercamos a esta realidad la perspectiva de familia porque si se piensa nada más a nivel individual pues perdemos este sentido de que como mujer o como niña, como adolescente, se tiene esta participación en la familia, ¿no? Entonces, y hablando específicamente, ¿no? Por ejemplo, de las madres, muchas madres solteras, ¿no? ¿Qué bien les haría a ellas una política que les facilite esta conciliación vía trabajo, ¿no? Entonces, queremos meternos ahí. También, de hecho, uno de nuestros ejes de trabajo es la protección de las madres en situación vulnerable. Es una de nuestras apuestas. Entonces, creemos que es vital. Y, de hecho, también aprovechamos allá en esta comisión para aprender buenas prácticas, ¿no? Que ya se tienen en otros países en donde se está promoviendo mucho la conciliación vía trabajo y políticas en torno a eso. Fíjate, un comentario pues previo a continuar con el tema de la cumbre y lo que aprendieron por allá, etc. Yo me imagino qué bien le haría a una chica de 10, 11, 12, 13 años tener tiempo para platicar con su mamá, ¿no? Yo creo que eso podría ayudar mucho en el tema del embarazo adolescente. Muchísimo, muchísimo. En el tema de estas relaciones interpersonales alguna vez escuché que muchos de estos vínculos que se hacen tan fuertes con el novio, etc. Es realmente porque quieren sentirse amados. Totalmente. Entonces, yo creo que esta conciliación ayudaría mucho en otro tipo de aspectos sociales, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué fue lo que hubieron? ¿Qué fue lo que aprendieron en este viaje, en estos eventos en los que participaron? Pues mira, aprendimos, como te mencionaba, muy buenas prácticas de otros países. Por ejemplo, en Europa ellos tienen un programa que se llama CROSS que tal cual apoya y facilita la conciliación vía trabajo, hablando del tema. Nos dio mucho gusto verlo y nos gustaría mucho poderlo traer, poderlo ayudar, que simplemente acá aterrizarlo en política pública. También, como que ampliamos nuestra visión, ¿no? De otras problemáticas que hay que atender en torno a la mujer, que ya traemos algunas en el radar, pero al ver que están justo en una agenda internacional, dices, o sea, hay que entrar al tema, ¿no? También, definitivamente. Y también nos dio gusto constatar que sí se aprecia el tema de si se reconoce o la comisión reconoce la importancia de implementar política con orientación familiar. Reconocen los beneficios que tiene. Entonces, nos dio mucho gusto ver que en el documento final aparece la mención, ¿no? La importancia de promover las políticas con orientación familiar. También se habla mucho de la importancia de promover pues el sano equilibrio y la división de responsabilidades en la familia y la importancia, también, algo que lo sabemos, pero es bueno ver que lo reconozcan, la importancia que tiene el trabajo doméstico para el bien de la sociedad, que es esencial, así lo menciona el documento, de hecho, en los puntos 34 y 35 hablan de ese tema. Entonces, nos dio mucho gusto pues constatar eso y reafirmarlo. Fíjate que justamente ese era el siguiente tema porque por un lado pues una enorme cantidad de mujeres tienen esta realidad dual entre el trabajo formal, digamos, donde están contratadas, pertenecen a un servicio de seguridad social, etcétera, y su familia. Y algunas otras que tienen esta relación pues total hacia su familia, cuidando un enfermo, cuidando a los niños, cuidando pues todo lo relativo al hogar, pero efectivamente como bien mencionabas, puede que no tenga el reconocimiento adecuado. Así es, sí, realmente fue interesante conocer esa parte que a nivel internacional justo están abriendo esa opción o esa posibilidad a poder remunerar de alguna manera o proteger de alguna manera a aquellas mujeres que deciden, optan dedicar, pues dedicarse al trabajo doméstico y a su familia. Entonces, pues creo que ese equilibrio entre las mujeres que quieren tener una vida laboral y a la vez atender a su familia o las que solo quieren dedicarse a cuidar a su familia, hay que atender las dos realidades, ¿no? Y nos dio gusto ver eso, que a nivel pues las Naciones Unidas se habla de esto, que hay que reconocerlo, reconocer el trabajo no remunerado también. Y nos podrías explicar un poquito en qué carácter fueron ustedes a estos eventos, podrías explicar un poco cuál es la estructura de la comisión, etcétera. Claro que sí, pues la comisión tiene como tres ejes, que son los eventos centrales, donde están los diferentes países con sus delegaciones y también tienen otros eventos paralelos, ¿no? En donde conviven mucho sociedad civil y otros personajes de diferentes países que realizan eventos donde hablan de buenas prácticas en sus países, plantean estudios que se han hecho en torno al tema e incluso hay a veces paneles muy interesantes donde se unen ciertos bloques de países que comparten una cierta problemática y la discuten, intercambian también sus percepciones. Entonces, están estas dos caras de la moneda de la comisión, ¿no? Los eventos centrales de la ONU donde se negocian los puntos del documento que en este año te digo que iba en torno a sistemas de protección social. Ellos, los delegados, van negociando este documento, lo van puliendo durante las dos semanas y a la par la sociedad civil se vincula entre ellos, aprende las buenas prácticas para poder seguir trabajando en esos temas y también como sociedad civil puedes estar apoyando a tu delegación, observando lo que otras delegaciones hacen, estando al tanto de los avances en el documento e incluso a veces también cabilear le llaman con algunos delegados para proponer ciertas cosas como sociedad civil porque también te comparto como instituto creemos que la gobernanza es elemental el poder realmente aportar tener una corresponsabilidad entre sociedad civil y los países los gobiernos pues es vital entonces el verlo allá es muy interesante porque se gesta el fenómeno de gobernanza muy palpable o sea hay intercambio entre sociedad civil y gobierno realmente hay apertura muchas veces y también me dio gusto escuchar que varios foros mencionaban no podemos hacerlo sin sociedad civil o sea muchos problemas de los que se hablan aquí no lo vamos a poder resolver sin la sociedad civil y también se habla en el documento de la importancia de la sociedad civil entonces nosotros fuimos en ese carácter de sociedad civil que justo quiere tender puentes con nuestro gobierno en particular con otros de otros países también para traer buenas prácticas y aterrizarlas aquí ¿cuál habrá sido o cuál crees consideras que sea como el mayor aprendizaje que han tenido en este pues en este viaje? el mayor aprendizaje pues yo creo que el reforzar nuestro compromiso con la mujer y las niñas niñas y mujeres también uno de nuestros ejes de trabajo es la niñez pero también es triste ver que nosotros ya conocemos sobre la realidad de las niñas en nuestro país pero también el enfoque hacia niñas es muy importante porque muchas veces son las pues más susceptibles de muchas cosas de abuso de trata de trabajo explotación entonces si todavía pues sí es importante reconocer que sí hay desigualdad todavía y que hay que tener un enfoque también particular en el tema de niñas también en cuanto a las niñas porque sí es una situación diferente y particular y conocer un poco más de otros otras otras buenas prácticas eso creo que fue lo más valioso para poder hacer este intercambio y poderlo traer en nuestro país porque hay otros países que llevan la vanguardia en otras cosas también pues muy bien no sé si quieres agregar alguna otra cuestión gracias Jorge pues primero agradecerles yo influyo por la oportunidad de compartir esto con con todo su público y pues felicitarlos por su labor de compartir pues todo lo bueno justo buenas prácticas y otros grupos con los demás porque es un poco lo que se vive en la ONU también el justo el querer compartir y querer aprender es mucho aprendizaje yo creo que hay que mantenernos una actitud de aprender como instituto estamos en esa actitud de aprender trata de comprender mejor la realidad que vive la mujer para poderla ayudar mejor y nos quedamos con ese compromiso de poder realmente generar propuestas de solución a lo que vive en sus diferentes etapas de ciclos vitales como mujer como niña como adolescente como mujer ya sea que si atén una familia o dedicarse al trabajo y es lo que queremos entonces pues estamos en ese constante aprendizaje y queremos a quien nos escuche también algún funcionario público que nos escuche pues que sepan que queremos trabajar de la mano y colaborar para lograrlo y bueno quizás como como una conclusión bien mencionabas que pues todos estos cambios no se pueden hacer sin la sociedad ¿no? entonces ¿cómo motivarías a las personas que nos ven que nos escuchan justamente a que dentro de tu propia familia dentro de tu propia realidad pues le des este reconocimiento a la persona que hace esos cuidados a las que se ocupan de las generaciones que están naciendo que están que están creciendo que se están formando ¿cómo motivarías a aquel jefe aquel dueño aquel patrón pues realmente a apoyar estas perspectivas de familia no esperar a que sea una política que diga el gobierno desde arriba desde el centro sino que cada quien dentro de su ámbito obtenga y dé este reconocimiento pues que es justo me encanta esa pregunta gracias por hacérmela porque de verdad el tema de pues de la persona me apasiona de la familia también y como instituto creemos eso que es más que una perspectiva la familia más que una política pública en verdad es una realidad que debemos de abrir los ojos a ver como la familia es un bien no solo personal sino también público y que tiene una relación pues bidireccional ¿no? el beneficio de la familia como repercute en la sociedad y también las decisiones que se tomen a nivel público como repercuten en la familia y por ende en la persona y por ende en la mujer entonces si comprendemos que hay una correlación así impactante como que empezar a como dices tú verlo en las cosas prácticas ¿no? en nuestra propia persona ¿no? como lo que nosotros vimos en familia nos ha ayudado a ser mejores personas y aportar más a la sociedad y también que nos gustaría que fuera diferente en nuestras familias y eso podemos hacerlo mejor porque claro que pueden estar mejor las familias también hay realidades que trabajar y ese también es nuestro nuestro punto ¿no? fortalecerlas para que sean lo que deben ser y que puedan ayudar mejor a las personas y pues a la mujer pues Alejandra pues muchísimas gracias por esta plática y esperemos que tenga pues grandes resultados muchas gracias Jorge gracias a Yo Influyo también muchas gracias muchas gracias a ustedes doctores de Yo Influyo hasta la próxima gracias a ustedes Gracias.